En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Fuerteventura, se intervinieron sustancias que una vez procesadas se convertirían en 966 dosis de heroína. El detenido se desplazaba a la isla de Lanzarote en transporte marítimo para adquirir la heroína que posteriormente la trasladaba en el interior de su organismo. ¡Suscríbete al canal!